Gracias Carla. Varios temas de interés, varios temas importantes, pero preocupa especialmente la paralización, la nueva paralización en el corredor minero. Las Bambas ha anunciado que detendrá sus operaciones por las protestas. Estamos hablando de ocho comunidades de Chumbivilcas que han bloqueado el corredor Vial Sur. Y claro, hasta ahora hemos ido analizando este tema de varias perspectivas. El primer ministro Bellido había estado ya en más de una ocasión en el lugar. Hay varios ministros incluso comprometidos. Hemos hablado también en este programa con el ministro Merino de Energía y Minas al respecto, que es lo que proponía, era de todas maneras la construcción esta del famoso ferrocarril en lugar del asfaltado de la carretera. Pero ahora parece que el tema es, digamos, más prosaico, más complicado. Y el afectamiento de la inversión que no solamente apoya a una región completa, sino al país, una de las más importantes, preocupa porque, como digo, los móviles y los motivos de estos manifestantes comienzan a ser ya bastante complicados. Y tienen que ver, como lo conversábamos, con el gobernador regional de Apurímac, Baltasar Lantarón, que se encuentra en nuestros estudios y a quien le damos la bienvenida. Tendría que ver, gobernador, con ya la recuperación o la pérdida al principio de autoridad. ¿Verdad? ¿Cómo está usted? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Qué complicada la situación que atraviesa su región. Muy buenas noches. En principio, agradecer por el espacio que nos brinda, para hacer el conocimiento público, también la voz de protesta que traemos desde la región de Apurímac. No puede ser que son 19 días que han transcurrido y no hay una solución cercana. Nosotros, como región de Apurímac, con la paralización de la actividad minera al Bambas, nos perjudicamos con las regalidades contractuales. Y próximamente se ven con el pago del impuesto del CANO, ¿no? Impuesto a la renta y el respectivo CANO. Bueno, diariamente de paralización nos perjudica aproximadamente un millón y medio de soles. Entonces, actualmente estamos hablando de cerca de 30 millones, que todos los gobiernos locales, distritales, provinciales y el gobierno regional, percibimos, las universidades también se perjudican. Por supuesto. Y se están paralizando las obras que tenemos proyectados con estos presupuestos determinados, que nos llegan pues, están mensualmente. Entonces, no es posible paralizar, perjudicar la actividad, el desarrollo económico y las obras que están paralizando en la región de Apurímac. Estas manifestaciones han tenido varios capítulos, llevan ya bastante tiempo, pero las que se están llevando a cabo ahora y las que tienen paralizados el corredor minero, tienen ya móviles complicados de resolver. Cuéntenos, por favor, por qué las comunidades de Chumbivilcas están paralizadas en este momento. Evidentemente ellos tienen su pliego de reclamo, donde cualquiera incentiva como zona de afectación minera. ¿Pero esto a cuánto, a qué distancia? Están a 200 kilómetros del campamento minero, de yacimiento minero de Las Bambas. Es increíble. Tenemos distritos de la provincia de Grau que están cercanos al campamento minero, que no son zona de afectación minera, por lo tanto no reciben la misma proporción de las legalías y el futuro cano. Entonces, ellos no pueden ser zona de afectación minera de ninguna manera. Y en segundo lugar, están poniendo condiciones que no son atendibles legalmente. Quiere decir, parte de la cadena productiva de la actividad minera. Es decir, si nosotros en Apurímac, muchos empresarios apurimeños, cotabambinos, desean participar dentro de la actividad minera y tienen dificultades, como de otra región, de otra provincia, que es parte de la actividad minera. Es increíble. Quieren poner encapsulados 10 por cada comunidad, lo cual no es lógico, ¿no? De ninguna manera. Que si una empresa minera, por responsabilidad social, podría construir centros educativos, postas médicas u otras actividades, saneamiento básico, sería loable. Pero no ser como un pretexto de que sea parte de la actividad minera, lo cual no es loable. Ahora, el Premier Bellido ha estado en la localidad. ¿Cuál ha sido su papel? ¿Qué les ha ofrecido a los comuneros? ¿Qué ha respondido ante sus reclamos? ¿Cuál es la situación con respecto a la mediación del propio gobierno? El Premier Bellido ha estado ya desde el 27 de agosto, en el cual se han conformado cuatro mesas temáticas, ¿no? Un grupo encargado de la revisión, de la revisión ministerial 3.72 del año 2018, en el cual se ve la reclasificación de esa vía, de la vía provincial a una vía nacional. Un segundo grupo de trabajo conformado de las acciones ambientales, supuestamente los daños que se han causado. Un tercer grupo encargado de la evaluación de los proveedores de bienes y servicios. Ahí está el quid del asunto, ¿no? O sea, los hermanos de Chumivilcas quieren ser proveedores de bienes y servicios de actividad minera. Cuando eso todavía nosotros en Apurímac seguimos exigiendo a la empresa minera que hay empresarios, transportistas de bienes, hoteles, restaurantes, que desean participar con la actividad minera. Somos de Apurímac, no somos la actividad minera que está desarrollándose. O sea, ustedes demandan ahí que los proveedores sean de Apurímac. Evidentemente. Más cercanos, por supuesto, al área de influencia. Somos del área de explotación minera y nos corresponde a nosotros. Yo creo que aquí esperemos que el Premier Bellido, con los cinco ministros que están implicados en transporte, energiminas, ambiente de justicia, se sienten el día de mañana y den solución inmediata a este problema. ¿Hubo un ofrecimiento concreto del gobierno a estos comuneros? No, no desconocemos, pero nosotros creemos que la mesa de diálogo que está conformada entre el Ejecutivo, la empresa y los demandantes de Chumivircas lleguen a acuerdos plausibles, acuerdos que sean atendibles. ¿Cuáles podrían ser esos acuerdos plausibles? ¿Cuál es la agenda que usted como gobernador regional de Apurímac le pediría en todo caso negociar al gobierno? Yo creo que el gobierno... ¿Qué pueden, digamos, sacarnos de esta situación? No podemos hacer la paralización y luego sentarnos a dialogar. No, pues hay que sentarnos a dialogar, levantar la paralización y llegar a los acuerdos. O sea, aquí el principio, la ley debe estar por encima de repente de algunas demandas que tenemos en la comunidad de Chumivircas. Entonces, yo no te puedo presionar a la autoridad diciendo, o sea, hay que paralizo y luego dialogamos. No es así. La cosa es, dialogamos, pero levanten la paralización. No hay capacidad de diálogo. Entonces, nosotros en Apurímac nos podemos perjudicar de estas regalías contractuales e igualmente afectan el próximo pago del canon minero. ¿Qué es para cuándo, se supone? Pedimos a los llamados de Cusco y de Chumivircas que reflexionen. Están perjudicando a una región, sobre todo el pueblo de Chargahuacho. La actividad económica está paralizada en Chargahuacho. Los hoteles, restaurantes, mercados, panaderías, transporte, está paralizado en Chargahuacho. Entonces, no podemos entre peruanos, nosotros mismos, crearnos problemas a la región vecina y eso no puede ser. ¿Le han dado una respuesta por parte del gobierno, por parte de la PCM, por parte del Ejecutivo, algún nivel sobre ya este punto que ya es complicado? Hemos hecho llegar documentadamente a la PCM el día de hoy, como también el Ministerio de Gíminas, mañana hará el Ministerio de Justicia, Transportes y Ambiente, que den solución inmediatamente al tema del Corredor Minero Sur, porque no podemos perjudicar a una región, mientras tanto unos cuantos Frente de Defensa de Chumivircas estén perjudicando a la región de Apurímac. Eso, yo creo que aquí debemos sentar el principio de autoridad que se tiene que declarar de emergencia el Corredor Minero Sur. ¿Cuál es el talante de la empresa en estas circunstancias? Bueno, la empresa está anunciando que va a detener las operaciones, como usted señala, y esto representa unas pérdidas muy significativas. ¿Cuál es el talante de negociación de la empresa con estos comuneros? La empresa, me imagino que la argumentación también es, están demasiado lejos del área de influencia. ¿Qué tipo de fondos de cánone podrían recibir ellos? Estoy de acuerdo con usted en que la negociación no puede ser previa a paralización, sobre todo en estas circunstancias. Pero, ¿cómo ve a la empresa en esta negociación? Yo creo que la responsabilidad social y empresarial de las Bambas tiene que actuar también en Corredor Minero. Como manifiesto yo, con obras de demanda social que tienen las comunidades. Llámese construcción de centros de salud, instituciones educativas, saneamiento básico, de repente un tema de riego, que es algo fundamental. Pero eso es lo que queremos nosotros, que la empresa también contribuya. Y nosotros estamos de acuerdo. Pero más allá de que quieran ellos participar como proveedores de bienes y servicios de la empresa minera, no es posible. Nosotros mismos de Apurímac estamos exigiendo que otras empresas nuestras participen también en la actividad minera. Son nuestras empresas de Apurímac, apurimeños, que deben trabajar también con la empresa Minera de las Bambas. ¿Ustedes tienen, digamos, identificadas cuáles son las empresas que podrían ser proveedores, etcétera? Tenemos muchas empresas hoteleras, transportistas, comuneros de Charguaguacho, de Cotabamba. ¿Qué tipo de proveedor quieren ser los comuneros de Chumbivilcas estando tan lejos? Ellos quieren que la empresa los alquile los camiones encapsulados que transportan mineral. Ya. Entonces ellos piden 10 encapsulados por cada comunidad. Esa es una petición algo... O sea, ellos piden que se les compren los encapsulados... Que se les alquieren los encapsulados. Y que a su vez ellos puedan alquilarle a la empresa esos encapsulados. Algo por ahí va el tema, ¿no? Entonces eso no es viable. En ninguna parte de aquí en el Perú, ni en cualquier parte del mundo, ¿no? Claro, porque no estamos hablando de un negocio como tal, de una inversión. Estamos hablando de un pedido para que se les compre esto y ellos puedan a su vez alquilar. Bastante peculiar, ¿no? Gobernador regional, Baltasar Lantarón, gracias por estar con nosotros. Gracias por mantenernos informados y estaremos pendientes, pues, de los resultados de esta negociación. Sí, yo te agradezco. Y una vez más hago un pedido público. Que el premier Bellido mañana se sienten con los ministros de Transporte, Ambiente, Justicia, Energía y Minas. Y den solución plausible a esto, ¿no? Que se levante la paralización y que haya principios de autoridad en el país. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, gobernador regional. Vamos a continuar ahora mismo nosotros dándole la bienvenida. al vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, Eduardo Salguana. Porque mañana, pues, se ha convocado a sesión de pleno para mañana y para el jueves, en realidad. Y, bueno, precisamente hablando del premier Bellido, hay una discusión en torno a esta moción que plantea invitarlo por el ya famoso tuit. Donde plantea la renegociación con Camisea, pero dice, si no, nos vamos a la nacionalización. ¿Cómo está, congresista? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gusto de saludarlo. Cuéntenos, por favor, sobre la agenda inmediata para mañana. ¿Cuáles son los temas para mañana y el jueves? ¿Cuáles serán las prioridades? Bueno, mañana está programado primero la... Aprobarse, bueno, discutirse y aprobarse el reglamento para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional propuesto por la Comisión Especial. Y segundo es el tema de la segunda votación del dictamen en minoría referido a la ley orgánica de elecciones. Este dictamen en minoría lo único que hace es ampliar el plazo por 30 días para modificar la ley general de elecciones en referencia. Ya que el dictamen en minoría que establecía varios aspectos fue desestimado por el pleno en jueves último, el 17 de septiembre. Exactamente. Esos son los dos temas para mañana. Y el jueves está previsto la presentación del ministro de Trabajo, el señor Iber Maraví, a responder el pliego respectivo. Y luego también está previsto la moción que plantea invitar al primer vellido para que explique algunas comunicaciones hechas por las redes sociales, entre ellas la última sobre la renegociación del gas de camisaje. El ministro Maraví, porque bueno, ya sabemos que se ha negado el pedido que él tenía sobre los atestados completos, etc. Entonces, bueno, ya va a tener que ir y responder a la interpelación. ¿Cómo es el ambiente con respecto al tema del primer ministro? Y en todo caso, si su bancada ha tomado algún tipo de decisión o ha debatido al respecto. Bueno, en relación al pedido del ministro, también se debatió muy brevemente el día de hoy en el consejo directivo. Y se acordó responder sumisiva en la cual pedía una serie de indicios, elementos probatorios, elementos de convicción, que lógicamente son elementos que no corresponden a una institución como es la interpelación, que es un mecanismo de control parlamentario de tipo político, ¿no? Entonces, se ha acordado responderle en ese sentido y reiterarle que él tiene que estar presente tal como se había acordado ya para el pleno del día jueves 30. En relación al temperamento que hay en relación al primer vídeo, lógicamente es de una gran preocupación, ¿no? Porque creo que desde el Congreso se están haciendo todas las iniciativas posibles para colaborar con el gobierno del presidente Castillo, pero vemos una actitud bastante incoherente, ¿no?, entre lo que dice el presidente Castillo y entre lo que manifiesta el premier a través de su cuenta de Twitter, en este caso. Que genera, como ya todos sabemos y todos creo que lo hemos repetido, mayor incertidumbre política, un escenario ya movido en cuanto a los agentes económicos y a la desconfianza que se viene generando en el rumbo político y económico del país. Ahora, el tema con la propuesta del primer ministro, ¿cómo la manejó? Es sobre todo la advertencia sobre la nacionalización, porque también otros actores políticos se han manifestado en diversos grados a favor o ven posible la renegociación de camisea. Bueno, en general, la renegociación de un contrato pasa porque ambas partes, ¿no?, que han suscrito un acto jurídico de esta naturaleza, se pongan de acuerdo, ¿no? Y nosotros el día de hoy como bancada hemos invitado a una sesión virtual de especialistas en este tema y ellos nos decían de que lo primero que el premier debería decirle al país es para qué renegociar, o sea, con qué objetivo, cuál es la finalidad, en qué o cómo se va a beneficiar el país de una presunta renegociación. Y ahora, cuando hablamos de renegociar es porque evidentemente no estamos de acuerdo con los términos del contrato original o inicial, y quien debería haber generado una alerta o un informe negativo sobre el contrato debió ser en todo caso Perú-Petro que sirva de fundamento para una renegociación y que nosotros sepamos Perú-Petro no se ha pronunciado al respecto porque es esta entidad a cargo en representación del Estado el que ha suscrito el contrato del gas de camisea, ¿no? Entonces, ¿dónde está el fundamento? ¿Dónde están los objetivos y las metas y las finalidades? Entonces, en realidad el Premier no lo ha señalado, ¿no? Porque tampoco en la carta que envía a las empresas que han firmado el contrato con el país no se especifica el porqué y los motivos de la renegociación. Entonces, eso también tendrá que explicarnos el Premier en la fecha que nos visite en el Congreso sobre este tema. Claro, se habla de regalías de un lado y por el otro lado los especialistas insisten mucho en el tema de masificación. Ayer pudimos conversar con el gobernador regional de Cusco que tenía también una agenda, digamos, muy específica con respecto a lo que se podría renegociar pero ya se sabe que el tema de regalías es otra cosa. Yo quería, para cerrar, congresista, no dejar pasar la oportunidad para evaluar cómo se ha visto en el Congreso este impase que se ha dado con TV Perú, con el IRTP el ministro Silva de Transportes y Comunicaciones se lo pregunto porque lo dijo en una sesión descentralizada del Congreso en el Cusco donde señaló, en fin, los términos, digamos, con respecto a que han suscitado controversia con respecto a cómo debe funcionar el canal que yo siempre le llamo no solamente el canal de todos los peruanos sino de televisión pública, más que esto del canal del Estado que carga algunas resonancias oficialistas que en todo caso se deberían superar. El ministro ha dicho que sus palabras fueron sacadas de contexto. ¿Se entiende en el Congreso el concepto de comunicación de medios públicos? Bueno, yo creo que la mayoría de los congresistas tienen claro el punto de vista al respecto, ¿no? Creo que todos debemos entender que TV Perú es, como tú bien lo señalas, la señal televisiva de todos los peruanos, ¿no? Es el canal del Estado peruano y no del gobierno de turno, ¿no? Yo creo que es importante ir incorporando en nuestra cultura política esos conceptos, ¿no? Porque lo mejor que le puede pasar al país es que la televisión pública y obviamente la televisión privada con mucho más razón practique una prensa independiente, libre y donde sus periodistas tengan la oportunidad de expresarse los conceptos que consideren pertinente a la noticia en su momento y se informe de manera amplia, variada, democrática abarcando a todos los sectores sociales. Yo creo que eso es lo importante para construir realmente una sociedad democrática, ¿no? Donde todos tengamos la oportunidad de expresar nuestros puntos de vista. El concepto de pluralidad es, pues, ¿no? El central ahí. Congresista Sarwana, muchas gracias, como siempre, por atendernos. Vocero de la bancada de Alianza para el Progreso. Gracias por estar con nosotros en Caracara. Vamos a ir a una pausa. Y, bueno, una de las noticias del día también ha sido... Vamos a entender bien. O sea, el juez Hickson, Thomas Hickson, de Estados Unidos, ha resuelto que Alejandro Toledo puede ser extraditado al Perú. Que viene entonces por delante en estas circunstancias le vamos a conversar con Silvana Carrión, procuradora ad hoc del caso Lava Jato. Volvemos. Bueno, el juez estadounidense, Thomas Hickson, ha aprobado la extradición de Alejandro Toledo Manrique, expresidente del magistrado, considera que hay evidencia suficiente para sostener los cargos de colusión y lavado de dinero por los presuntos sobornos de Odebrecht. Como sabemos, se habría recibido hasta 35 millones de dólares. Esto ocurre luego de una sesión de hace cuatro días apenas, el viernes 24, donde participó también la procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, a quien le damos la bienvenida esta noche para que nos cuente rápidamente, doctora Carrión, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué es lo que sí? Ya la Procuraduría ha, digamos, celebrado la trascendencia, había comunicado de esta decisión, esperada por un largo tiempo con respecto a lo que debe ser el hecho que Toledo enfrente a la justicia en el Perú. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Cuéntenos exactamente cuáles son los términos, porque lo que sabemos, de repente hay algo de traducción ahí, es que la decisión resuelve que Alejandro Toledo puede ser extraditado a nuestro país. Buenas noches, doctora Carrión. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la invitación y por el espacio para explicar esta decisión tan importante. El Estado peruano ha conseguido un resultado trascendental por la extradición del señor Toledo. Sentimos que cada día estamos más cerca, ¿no?, de que él pueda venir a nuestro país para que sea juzgado y procesado por los delitos que se le está imputando en el marco del proyecto interoceánico. Luego, efectivamente, como lo has comentado, que el día de viernes se llevó a cabo la audiencia ante el juez Hickson. En esta audiencia lo que se discutió fue el requisito de la causa probable, ¿no? El proceso de extradición es un proceso que tiene, bueno, sus pasos, es un proceso largo de acuerdo a las normas americanas. Y el Tratado de Extradición celebrado entre Perú y Estados Unidos exige que varios requisitos se tienen que hacer cumplidos para que el Poder Judicial o la Corte Americana declare que procede la extradición o que hay una causa probable o certifique la extradición, como le llaman legalmente, es el término que utilizan ellos. Entonces, ya en septiembre del año pasado, el juez Hickson había certificado o había indicado que cuatro de los cinco requisitos ya se habían verificado, ¿no? Que ya se habían, digamos, ya se habían materializado en el proceso de extradición. Faltaba el último requisito, que es el vinculado a la causa probable. Y la causa probable tiene que ver con toda la evidencia documental y testimonial que en la solicitud de extradición ha presentado el Estado peruano y que ha sido canalizado a través del Departamento de Justicia, que como sabemos en el proceso de extradición es quien representa los intereses del Estado peruano ante el Poder Judicial estadounidense. Y lo que ha dicho el juez Hickson o lo que ha evaluado es que la evidencia de la comisión de un delito, la evidencia del pacto del soborno, del pago del soborno, del beneficiario del soborno y de los bienes que han sido comprados con ese dinero que es objetivamente, digamos, está en evidencia que hay bienes que han sido comprados con ese dinero hacia donde fuese el soborno, el literal soborno, finalmente la evidencia es contundente y es consistente. Entonces, para el juez existe la causa probable o existe material para que el señor Toledo sea investigado y procesado en nuestro país porque los delitos, que en este caso son de colusión y lavado de activos, por los cuales ha certificado la extradición, tienen suficiente material, suficiente evidencia para que sea juzgado en el país. Cabe anotar que el juez Hickson no hace una evaluación sobre la responsabilidad penal del señor Toledo, sobre el tema, digamos, si es culpable o no es culpable. Eso le corresponde a las autoridades peruanas en el marco de un debido proceso y después de un juicio oral. Lo que certifica el juez Hickson es que el material o la evidencia sobre los hechos que se le imputan es suficiente o es creíble para que el señor Toledo sea juzgado en nuestro país. Eso es lo que ha certificado el día de hoy el juez Hickson y por eso, digamos, para traducirlo y para que lo entienda la audiencia, significa que el Poder Judicial estadounidense ha declarado procedente de extradición, pero legalmente allá le llaman que se ha certificado la extradición, se han certificado todos los requisitos que el tratado de extradición exige. ¿En manos de quién queda ya el hecho mismo de la extradición, el trámite? Ahora lo que sucede y de acuerdo a lo que establecen las normas americanas es que esta decisión del juez Hickson no es apelable, pero existe un recurso que se denomina un recurso de acción de amparo que básicamente evalúa violación al debido proceso y violación a las leyes americanas y a las leyes del tratado de extradición. Hay un recurso de dos corpos que eventualmente el señor Toledo puede promover o puede presentar, eso lo establece la norma, está dentro de las facultades que tiene, y lo puede presentar ante la Corte Federal Distrital de California para que será la Corte que declare procedente o improcedente, admite o no este pedido. Entonces, digamos, ahí hay algunas instancias judiciales que el procedimiento de extradición señala que pueden ser agotadas, no es que se vayan a activar todas, depende del extraditable, en este caso la defensa del señor Toledo, que las accione o que recurra a ellas o no. Luego de agotado todas estas instancias judiciales, el ecodernillo tiene que ser trasladado al Departamento de Estado, porque el Departamento de Estado hace una evaluación también para autorizar la extradición. El Poder Judicial, digamos, concluye con su trabajo respecto a todos los pasos, este es el primer gran paso, digamos, la primera gran decisión de esta instancia, una decisión importante, además, porque ya han dicho que hay causa probable en el caso, los otros temas son temas de violación de debido proceso, ¿no? Y luego el Departamento de Estado debe evaluar sobre la autorización de la extradición. Es el Departamento de Estado que, luego de autorizar la extradición, en que ya se hacen todos los trámites para que se entregue al Estado peruano al señor Alejandro Toledo. Es muy probable, doctora Carrión, para ir terminando, que el señor Toledo presente este recurso. Pero digamos que las cartas, por lo que usted describe y por lo que hemos podido ver de la decisión de Hickson y por, digamos, lo completo que es el caso de Toledo, tanto el caso Ecoteba en un momento como el caso Odebrecht-Lavajato, que claramente, como usted señala, está, por decirlo de alguna manera, comprobada la compra de los bienes con esos presuntos sobornos. Entonces, esto debería marchar. Pero hay estimaciones en tiempos, porque usted me habla de que en septiembre del año pasado ya se habían establecido cuatro de las cinco causas. Por supuesto, estábamos en pandemia. Entonces, ¿cuánto tiempo más de ser el caso de la presentación del recurso de habeas corpus por parte de Toledo podría demorar para tenerlo finalmente para enfrentar la justicia en el Perú? Lo primero que debemos señalar, Enrique, es que las normas americanas en este proceso no establecen un plazo. Sin embargo, de lo que, digamos, de lo que hemos podido indagar en otros procesos de extradición, de similar connotación, normalmente lo que se suele demorar con este recurso de habeas corpus y digamos que hay algunas acciones e incidencias que se pueden presentar al interior de ese proceso de habeas corpus, que sería muy largo de explicar en este momento, puede tomar alrededor de ocho meses, más o menos, hasta agotar existencia. Estaba el caso del expresidente panameño, ¿no? Sí, el caso del expresidente panameño, que tiene un matiz distinto, porque en algún momento se acortó el proceso de extradición, bueno, por decisión del propio extraditable. Nosotros no sabemos si esto va a suceder en este caso, ¿no? O sea, lo que sabemos es lo que establece la norma como procedimiento y lo que estimamos, porque como no hay plazos establecidos en la norma, estimamos de acuerdo a la práctica sobre extradiciones que puede durar la instancia de la Corte Distrital Federal. Bien, muy bien, doctora Silvana Carreo, muchas gracias por esta importante información. Por supuesto, vamos a estar muy pendientes de cómo se desarrolla lo que queda de este caso, que como digo, es prácticamente redondo en términos de la responsabilidad del expresidente. Vamos a una pausa, regresamos de inmediato. ¿Cómo se acomoda el poder en el país? ¿Cómo se acomoda el gobierno en el país? ¿Cómo los jugadores más o menos desplazan sus fichas por este tablero que al final debe redundar en la gobernabilidad del país? Digamos, los actores políticos tienen que tener en cuenta que buena parte de su chamba es precisamente sentarse a consensuar. ¿Se está logrando esto o no? Le damos la bienvenida a Elías Varas, congresista por la región Ancash, vocero alterno de Perú Libre, congresista, un gusto verlo otra vez como está usted. Gracias por estar en nuestros estudios, además. Bueno, gracias por la invitación y acá la disposición para las preguntas correspondientes. Bueno, ¿cómo camina el tema? Porque ahorita en el Congreso van a tener ustedes varios escollos, probablemente, que tienen que ver con el trabajo del Ejecutivo. Está el tema del Ministro de Trabajo, está el tema de la moción para convocar al Premier Bellido a partir de los términos en los cuales ha planteado la renegociación de camisea. Y claro, hay en este momento un ambiente crispado. ¿Cómo observa usted que, como decíamos, está en la línea un poco de ir calmando tensiones? A ver, ¿cómo está ese ambiente? Bueno, lo importante es que se tienen que mejorar los espacios de comunicación, tanto con los medios de comunicación, la comunicación interna, también podría decir yo, a nivel del Congreso, estructurar todo un plan de trabajo a partir de las coincidencias, el consenso que podemos obtener. Pero, sin embargo, el pedido o el requerimiento que ha postulado el Premier Bellido no es descabellado, es una renegociación que normalmente se suele hacer en función de algunos objetivos concretos. Dentro de ello, por ejemplo, el reparto de lo que son las utilidades, ya en otros términos, debido a que ha pasado un tiempo en el contrato cuando se hicieron, pues habían ciertos beneficios que probablemente a la fecha se han generado algunas sobreganancias. También debemos de entender que si tenemos un proyecto estratégico como es el gas de camiseta, en este caso, nosotros debemos de ver bien el tema de los beneficios, porque conocedores somos de que la región en el Cusco, las zonas aledañas al proyecto son las menos beneficiadas. Entonces, se tiene que hacer todo un plan realmente de trabajo a nivel de energía y minas en función de los propósitos de beneficiar justamente a nosotros, los peruanos, y abastecer lo que es el mercado interno para luego poder negociar lo que de alguna manera nos está quedando. De acuerdo, hay temas muy interesantes en la posibilidad de estas conversaciones con el consorcio, pero el cuestionamiento central ha ido por el tema de la advertencia de o renegocias o nacionalizo. Y esto viene justo después de una gira del presidente Castillo donde le había ido bien. Es decir, había un... En sumas y restas, le había ido bien porque la intención de garantizar que no habría expropiaciones, nacionalizaciones, etc., pareciera desdibujado con esta advertencia que además, si bien era una política o una propuesta de campaña, esa misma mañana tuvimos a la vicepresidenta Boluarte diciendo que en ese momento todavía el tema no estaba en agenda. Entonces, al final el mensaje es un poquito complicado, desordenado. Cuéntenos de eso, por favor. ¿Hay coherencia dentro del gobierno sobre cómo llevar a cabo un proceso tan importante como este? Claro. Bueno, el término de la nacionalización es justamente nuestros recursos naturales ponerlo a disposición o al servicio de todos los peruanos. En todo caso, y el tema de la renegociación pasa por eso, donde tenemos el gas, el día de mañana será con otro tipo de minerales y bueno, lo importante es que se entiende así. Acá no se está tratando de estatizar y ver el tema del justiprecio y donde estoy viendo también un tema de una total desinformación y eso contribuye a veces a generar más encuentros y más inestabilidad. en tal sentido también déjame comunicarte de que si bien es cierto los medios de comunicación, la prensa, la función, el objetivo es informar y muchas de las veces ya no se ve ese tipo de buena intención de la información y eso trae justamente que se hable de que nosotros todos somos beneficiados del gas que tenemos y cuando nosotros vamos a algún lugar cercano vemos que un balón de gas está sobrevalorado, está poco al alcance de las grandes mayorías ya no pueden alcanzar tener una cocina gas y nosotros decimos no, pero gracias al gas tenemos la energía eléctrica, ¿no? Claro, pero vayamos al consumidor a diario que es el hogar, las familias peruanas, no se nota ahí el impacto del beneficio de nosotros tener el gas y tener un gas tan caro en el mercado, en ese sentido si vamos a países vecinos como el Ecuador o bien como Bolivia encontramos un gas más barato, o sea, es un contrasentido ahí, entonces la idea va en cómo vemos el tema del beneficio, el beneficio lógicamente vamos a tener más familias gozando del gas, nuestro gas que es de todos nosotros los peruanos, así mismo vamos a ver el beneficio del precio, el costo, entonces a veces pareciera que cuando estamos en una clase más privilegiada no queremos entender a esas grandes mayorías que reclaman justamente la dignidad para vivir, de acuerdo, pero lo que pasa es que el primer ministro usa el término nacionalización en el tweet, o sea, eso lo puso él, o renegocian o nacionalizamos o recuperamos el... Pero es un término, claro, es un término como te repito el nacionalizar, Estados Unidos es un país muy nacionalista de sus propios recursos, por supuesto, pero viene después, insisto, después de una gira donde el presidente quiere de alguna manera dar tranquilidad a los inversionistas, entonces digamos que bueno, ¿cómo observa esa convocatoria al premier Bellido? ¿Se va a dar? ¿Cómo observa el ambiente del Congreso? Porque ahí ustedes no tienen mayoría, entonces ese es un... Como usted me decía antes de iniciar la entrevista, están tratando de amarrar alrededor de ciertos consensos, que es a lo que se debería llegar, pero ¿cómo observa digamos la actitud con el premier Bellido en parte del Congreso? Mire, lo que yo lamento es que antes que lleguen las personas ya se emitió juicio, antes que se interpele o se invite, ya están habilitando la palabra censura, entonces este es un diálogo de sordos, entonces yo a los colegas congresistas también les invoco, los exhorto, de que tener la tranquilidad, la paciencia y siempre apuesto yo por un tema de una humanización de la política, creo que dentro de un contexto de paz y el respeto a las buenas costumbres y al marco jurídico, vamos a construir una agenda país, si no tenemos esa iniciativa realmente donde ya vamos a querer censurar sin antes escuchar, entonces ¿para qué vamos a invitar a alguien si ya tenemos el juicio como se dice, ya juzgamos ya antes de tiempo? En tal sentido, yo entiendo que el día jueves según la agenda que nos han pasado del pleno, está una agenda muy recargada, de hecho sea de paso, pero que el día jueves se va a dar el tema de la interpelación al ministro de Trabajo, luego también hay una invitación, así figura en la agenda, invitación al premier, bueno, habría que escucharlo, utilizará y sabrá exponer lo que quiso comunicar realmente y en ese sentido se transparenta ya la decisión que se pueda tomar, pero siempre invocando yo a tomar ese sentido de que la razón priorice sobre las emociones y así creo que vamos a hacer un Perú para todos y diferente porque yo siempre le digo a los colegas probablemente los que necesitan de nosotros están ausentes en este momento porque son las grandes mayorías pero sin embargo a veces nos dejamos llevar por nuestras emociones muchas de las veces yo créeme que observo siempre las reuniones con mucha tranquilidad y veo como se caldean los ánimos y ya pierde muchas de las veces la razón la gente y en ese sentido como te repito estamos en un momento difícil para la humanidad todavía no hemos logrado controlar esta pandemia en ese contexto no podemos seguir haciendo los políticos lo que normalmente solían hacer ante momentos difíciles necesitamos gente más pensante con más razón actuar y tener decisiones realmente que el impacto de nuestras acciones sean para las grandes mayorías me imagino que sus palabras van tanto para el resto del congreso como para algunos integrantes de su propia bancada bueno los que ejercemos el marco político ahorita estamos en toda la toma de decisiones día a día ahora yo quería preguntarle creo que esta es la segunda o tercera vez que nos visita y siempre hemos tenido buenas conversaciones ayer ha llamado la atención estas declaraciones del ministro de transportes y comunicaciones sobre TV Perú a veces no nos gusta estar a los periodistas en la noticia pero a veces nos toca entonces lo que dijo el ministro que luego ha dicho que fue sacado de contexto fue que que TV Perú golpea al gobierno y que les resulta un canal extraño entonces yo quería preguntar si se entiende porque es parte también de todo este debate de cuál es la función de un medio público como TV Perú a veces pareciera que lo que se quiere es un medio oficialista cuando eso ha evolucionado y eso está legalmente planteado en el manual de reglamentos en el hecho que el IRTP sea un organismo autónomo adscrito es cierto a cultura pero donde se establece digo y se subraya la necesidad de veracidad de pluralidad de oportunidad de estar de todas maneras con la noticia en fin de generar información relevante interesante hay distintas líneas dentro del gobierno de lo que se debería hacer para empezar con la comunicación pública es un tema sensible sabrá usted eso si mire lo que yo te soy sincero por ejemplo yo era seguidor de muchos de los periodistas del medio y lo seguí en todo pero realmente cuando más en este momento por ejemplo del tema de camisea y el mensaje del premier yo no me explico realmente qué sentido le quieren dar a la información entonces qué significa de que nosotros o ustedes los que ejercen la comunicación social se han parcializado y realmente ya no les da la objetividad probablemente ustedes no lo perciben pero quienes le hemos seguido nos damos cuenta que ya pero yo me refería al tratamiento informativo acá en TV Perú a propósito de las palabras del propio ministro que luego en fin ha dicho que no dijo eso pero a lo que voy es si se percibe efectivamente la pluralidad que se intenta con la que se intenta trabajar acá o es lo que usted señala que hay una parcialización o como dijo el ministro que golpean entre comillas al gobierno mire entendiendo en un marco diferente a lo que se venía haciendo en estos últimos 30 años en los medios de comunicación no es ajeno a nosotros dentro de ese tema de lo que es la concentración de medios usted sabe que este es un monopolio y eso no es ajeno a nadie yo por eso le hablaba de los medios públicos si se entiende cuál es el papel del medio público yo considero que por más que sea una televisora del Estado un medio de comunicación del Estado no debe estar al servicio del Estado tampoco del gobierno en todo caso es decir estamos llegando a consensos congresistas pero acá lo importante es el tema de la transparencia la independencia y el tema netamente educativo de la televisión peruana entonces si bajo esos criterios nos vamos a regir yo creo que va a cumplir el objetivo final tener ciudadanos informados con la verdad y eso es lo que queremos todos nos podríamos quedar hablando hasta mañana de esto pero se nos ha terminado el tiempo ojalá podamos repetir la conversación gracias congresista Elías Varas como siempre por visitarnos en nuestros estudios vamos a ir a una pausa regresamos rapidito le damos la bienvenida a Jarek Tello personero legal del partido morado el partido morado en el jurado nacional de elecciones en primera instancia ha perdido su inscripción luego de los resultados de los comicios ellos han apelado esta decisión va a haber una sesión del pleno en segunda instancia para decidir finalmente pero entiendo Jarek gracias por estar con nosotros como está buenas noches entiendo que la convocatoria es para el 4 de octubre y el 3 de octubre hay un cierre digamos acláreme usted que digamos ya bloquearía las posibilidades para que el partido morado participe en los próximos comicios cuéntenos por favor rápidamente la situación el predicamento del partido morado sí muy buenas noches muchas gracias por el espacio lo primero que queremos manifestar es que en efecto se ha cancelado indebidamente la inscripción del partido morado podemos afirmar a la luz de los hechos que el registro de relaciones políticas ha tomado una decisión al margen de la ley y digo al margen de la ley porque no ha seguido lo que la ley en su artículo 13 establece la ley de relaciones políticas establece siete casos por los cuales un partido político es cancelado el inciso A que ha sido aplicado indebidamente señala que para que un partido político se cancele que es el verbo mandatorio de la norma este no tiene que alcanzar cinco congresistas y tampoco tiene que obtener el cinco por ciento de votos válidos el mismo sentido tiene el artículo noventa y noventa y uno del reglamento se cancela si no se logra obtener cinco congresistas y no se logra obtener el cinco por ciento de votos válidos para que tu audiencia me entienda voy a poner una pequeña analogía imaginemos que un colegio fija una regla para que se cancele la matrícula de los alumnos si se desaprueba la asignatura de matemática y la asignatura de lenguaje la matrícula es cancelada ¿qué pasaría si a fin de año un alumno desaprueba matemáticas pero no lenguaje? no se cancela la matrícula del alumno es como en el fútbol otro ejemplo un jugador de fútbol es expulsado de la cancha con una sola tarjeta amarilla no se necesitan dos tarjetas amarillas lo que digo es que el señor Rodríguez Patrón no ha observado la ley ni su reglamento y eso hace que la decisión de cancelación del partido de morado sea absolutamente ilegal aquí la clave la clave perdón la clave está en el y que no es un o es un y o sea es decir se tienen que cumplir las dos condiciones desde su perspectiva para que se cancele la inscripción y en este caso solo se estaría cumpliendo una de esas dos condiciones sí es conjuntiva la norma está redactada con una i ahora ¿qué es lo que hace el señor Fernando Rodríguez Patrón? hace algo que un funcionario público jamás puede hacer agarra y deliberadamente cambia el verbo mandatorio de la norma vigente la palabra como toda su audiencia ha visto siempre es cancelar él reemplaza cancelar por conservar entonces estás cambiando el verbo mandatorio de toda la norma por un antónimo y eso hace que el sentido de la norma cambie entonces en la lógica de él equivocada para que se mantenga la inscripción se requieren cumplir dos requisitos y eso no dice la ley así no le guste el señor no puede decir algo que la ley no establece perfecto ahora nosotros estamos tranquilos porque existe y esto es importante que la audiencia lo conozca un acuerdo plenario que data del 14 de enero del 2020 este pleno del jurado nacional de elecciones ya cuenta con un acuerdo que fija criterios jurisprudenciales en torno a la cancelación de partidos políticos y básicamente la jurisprudencia electoral fija dos importantes criterios el primer criterio es cómo se tiene que interpretar una ley de cancelación y la jurisprudencia dice que se tiene que hacer interpretación estricta en sentido literal expreso de la norma perfecto y el segundo criterio es que en el supuesto negado que no es el caso que existan varias interpretaciones posibles se tiene que preferir aquella interpretación que es acorde a la participación política que es el derecho fundamental que ha sido lamentablemente mancillado de más de 25 mil militantes morados garantizar priorizar en todo caso la participación política queda clarísima su posición ahora en estos dos minutitos que nos quedan cuéntenos qué pasa entre el 3 y el 4 de octubre ustedes tienen su audiencia del 4 qué pasa el 3 y lamentablemente el día viernes se me notificó esto el sábado por producto virtual y el lunes por producto físico he pedido de forma reiterada al pleno que adelante la audiencia y que resuelva antes del 3 y por qué es importante que resuelva antes del 3 porque indebidamente la resolución a pesar de no ser un acto final surtió efectos inmediatos o sea desde el 7 de septiembre el registro no aparece el partido morado estamos si yo quiero revisar el padrón si yo quiero inscribir en límites nuevos simplemente no hay registro del partido morado eso también es ilegal no se puede hacer porque el proceso ha sido cuestionado en segunda instancia yo no puedo ejecutar un acto que no está consentido entonces lo que nosotros pedimos es que se adelante antes del 3 para que podamos cumplir con la segunda regla o esta regla que ha establecido la reforma que para que una persona pueda ser candidato tenga por lo menos un año de militancia y el año de militancia se cumpliría al menos hasta el 3 de octubre entonces nosotros tenemos más de 5 mil fichas que lamentablemente no podemos registrar porque este señor Fernando Rodríguez Patrón ha cancelado indebidamente nuestro registro y el padrón de afiliados perfecto Jarek Tello muchas gracias por plantear acá la posición del partido morado estaremos muy atentos a lo que ocurra finalmente con la decisión del jurado nacional de elecciones gracias por estar con nosotros gracias a ustedes por acompañarnos por supuesto como siempre en cara a cara sigan con la información deportiva no sé el sheriff está solo en esta ocasión o no no está con con nuestra odalica por supuesto así que comiencen con en pared con toda la información Lucho Joana buenas noches gracias Gracias por ver el video.